Cansado de jugarse a cerca el fuego Si el sueño ha de llegar por la ventana Lejía y azafraje de repente Colgaban de la pata de una araña Llegó la voz temblada de un planeta Hablaba entre bostezos del futuro De plomo en el desagüe ulula el viento Un cuento de alquitrán para tu cara De plomo en el desagüe ulula el viento Un cuento de alquitrán para tu cara Rajado el corazón que le dolía El grito justo para el esperpento No quiero nunca más ya ver tu cara Ya no me queda sangre Ya estoy muerto No quiero nunca más ya ver tu cara Ya no me queda sangre Ya estoy muerto No quiero nunca más ya ver tu cara No quiero nunca más ya ver tu cara No quiero nunca más ya ver tu cara